Hola familia hermosa, hola mis ángeles, estoy llegando a hacer un trabajo, desde muy temprano Ando trabajando gracias a Dios, y bueno, estoy sin palabras por todo lo que está pasando en Venezuela El venezolano es tan lindo, el que te dice hola mi vida, hola mi amor, como estas, cuando estas triste llega a tu casa y te apoya Te presta su hombro y te da un abrazo El venezolano es muy cariñoso, muy trabajador Muchos venezolanos han ido Tengo primos que han cruzado la frontera para irse del país Lo que está pasando en el país es difícil Pero el venezolano como se dice, como se dice en mi país Cuadriboleado Veo las imágenes de todo lo que está pasando Es increíble Me parte el alma, me parte el corazón Tengo mucha impotencia Pero yo no pierdo la fe Es admirable como están saliendo todos a A pelear su derecho, su libertad Están cansados de tanta opresión Y yo tengo fe que mi Señor el día arriba, como lo digo una vez Los va a libertar Que yo sé que la mano poderosa de mi Señor está sobre Venezuela Sobre todo mis compatriotas en el mundo Y que se va a hacer justicia Y aquí tengo una palabra Que hace tiempo Como lo dije en una entrevista Y yo la declaro en el nombre poderoso de Jesús Que no perdamos la fe Que sigamos adelante Porque yo sé que mi Señor Jesucristo Va a hacer un milagro Sobre Venezuela Ya lo estamos viendo señores Ya el pueblo abrió los ojos Se han ido vidas No de ahorita, desde hace muchos años Y yo siento mucha impotencia Porque el venezolano es hermoso Es trabajador, es lindo de corazón Y se han tenido que ir por tantas partes del mundo Y yo le digo a mi país, Venezuela Que sigan siendo valientes Trabajadores Que nunca pierden la esperanza Que nunca pierdan la fe Que sigan adelante Porque Venezuela Viene Viene Y va a reverdecer Y va a caer sobre ella Una gran justicia En el nombre poderoso de Jesús Y la palabra que tengo para mi país Que la dije hace tiempo Pero la quiero volver a repetir Y que todos ahí Levanten la mano Y cierren sus ojos E imaginen una Venezuela libre Donde todos podamos volver Donde todos podamos florecer de nuevo En nuestra tierra Porque todos Los venezolanos son soñadores Son unos chingones Yo los admiro tanto Y los extraño tanto Pero me parte el alma Yo venía de trabajar Y hacer algo ahorita Y yo decía En toda la madrugada No pude dormir Y me vino esta palabra Y se la quiero dar Que no perdamos la fe Mientras más oscuro Se vea todo Y más difícil Ahí se va a manifestar El todopoderoso Nuestro salvador Rey de reyes Señor de señores Eres el comandante En este momento De Venezuela Lo declaro Lo decreto En el nombre poderoso De Jesús Como dice Santiago Si tú y nosotros Creemos Que una montaña Se mueve de lugar Con fe Sucederá Y hecho está Hecho está Entonces la palabra Que quiero leer Es la futura gloria de Sion Para mi país Venezuela Tú mujer estéril Que nunca ha estado a luz Grita de alegría Tú que tuviste Dolores de parto Por rompen canciones Y grita con cúbilo Porque más hijo Que la casada Tendrá la desamparada Es para ti Venezuela Ensancha El espacio De tu carpa Y despliega Las cortinas De tu morada No te limites Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Porque a derecha Y a izquierda Te extenderás Tu descendencia Desalojará naciones Y poblará ciudades Desoladas No temas Venezuela Porque no serás Más avergonzada No te turbes Porque no serás Más humillada Olvidarás La vergüenza De tu juventud Y no recordarás Más el aprobio De tu viudez Porque el que te hizo Es tu esposo Y su nombre Es el Señor Todopoderoso Tu Redentor Es el Santo de Israel Dios de toda la tierra Es su nombre El Señor te llamará Como esposa abandonada Como mujer angustiada De espíritu Como esposa Que se casó joven Tan solo para ser Rechazada Dice tu Dios Te abandoné Por un instante Pero con profunda Compasión Volveré a unirme Contigo Para ti Venezuela Por un momento Es un arrebato Es un arrebato de enojo Escondí mi rostro Y se tambalea Y se tambalea en las colinas No cambiará Mi fiel amor Por ti Venezuela Ni vacilará Mi pacto De paz Dice el Señor Todopoderoso Que de ti Se compadece Señor Señor mira tu ciudad Afligida Atormentada Y sin consuelo Te dice el Señor Venezuela Te afirmaré Con turquesas Y te cimentaré Con zafiros Con rubíes Construiré Tus almenas Con collas brillantes Tus puertas Y con piedras preciosas Todos tus muros El Señor mismo Instruirá A todos sus hijos Y grande será Su bienestar Para siempre Venezuela Serás establecida En justicia Serás establecida En justicia Amén En el nombre poderoso De Jesús Lejos de ti Lejos de ti Venezuela Estará la opresión Y nada De ahora en adelante Tendrás que temer Nada El terror La injusticia Se apartará de ti Y no se te acercará Si alguien te ataca No será De mi parte Dice el Señor Cualquiera Que te ataque Venezuela Caerá ante ti En el nombre poderoso De Jesús Dice el Señor Yo he creado El herrero Al herrero Que aviva Las plazas Del fuego Y forja Armas Para sus propios fines Yo también He creado Al instructor Para que haga Estragos Pero no prevalecerá El nombre poderoso De Jesús Es la herencia De los siervos El Señor Y mi Señor Le dice Venezuela La justicia De mí Procede Dice el Señor En el nombre poderoso De Jesús Gloria a ti Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Espíritu Santo Gloria a ti En ti Y confiamos Señor Ya Venezuela No puede más Pero son en ese momento Cuando tú te manifiestas Señor Padre Santo Ahí está el Gloria Bravo pueblo Que se cansó Del yugo La ley Tiene que Que respetar Un pueblo Y yo Yo sé Que mi Señor Jesucristo En el nombre En el nombre Mi Padre En el nombre poderoso Jesús Esa tierra Es de Venezuela Esa tierra De Venezuela Es De mi Padre De mi Padre Celestial En el nombre Poderoso De Jesús Él la comanda Él es el León De Judá El Rey De los Ejércitos El Comandante El Jefe No perdamos La fe En Venezuela No perdamos La fe Ahí viene pronto Mi Señor Gracias mi gente Sigamos orando Por Venezuela Llegó el momento Llegó el momento Y Venezuela Será libertada En el nombre Poderoso De Jesús Gracias mi gente Bella La oración Tiene mucho poder Tan solo Imaginemos que Venezuela Es libertada Y será afianzada En justicia En el nombre Poderoso De Jesús No perdamos La esperanza No perdamos La fe Hasta el final Hasta el final En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre De Jesús Venezuela Ya es libre Libre Y a todos Venezolanos Los amo Los quiero Los extraño Con todo Mi corazón Sigamos orando Mi gente Sigamos orando Yo confío Mucho En la palabra Que es la única Que permanecerá Permanecerá Para siempre En la palabra De nuestro Señor Estamos en tiempos Difíciles De estar levantando Nación contra nación Hay muchas guerras El amor de muchos Se ha enfriado Muchos cobardes Muchos terroristas En las redes sociales Mucha persecución Mucha muerte En todas partes Del mundo Mi gente Estamos en los últimos Tiempos Yo tengo fe Que mi Señor Jesucristo Viene por su amada Y que le dice Que va a hacer justicia Va a hacer justicia Y que todo Lo que han sido Cautivos Injustamente Serán liberados Y que viene a buscar A su esposa Desamparada De ahí está Venezuela Establecida En justicia En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos No más muerte Declaramos paz Declaramos Que todos los militares De Venezuela Como los han venido Haciendo Van a soltar Sus armas Y que ninguna arma Por cada Atacará Más a un venezolano En el nombre Poderoso De Jesús Ya no puedo más Gracias Si vamos Orando por Venezuela Ya no hagamos No quise hacerme La vista gorda Me da mucha tristeza A mi país La verdad La verdad Y que nuestro señor Jesucristo Le dé sabiduría A los nuevos Al nuevo presidente A María Corina Menchado De toda la sabiduría Y que manda A sus ángeles Todos los ángeles Celestiales A cubrir A toda Venezuela Y a cada venezolano Están los ángeles Ahí presentes Cuidándolos Y que ninguna Saeta Que ninguna flecha Me los toque Y que cualquier Arma que quiera Tocar a un venezolano No llegue a herirlo O sea como saeta Se vayan Y se devuelvan En el nombre Poderoso De Jesús Y dice el señor En crónicas Como te has conmovido Venezuela Y humillado ante mí El escuchar Lo que he anunciado Y te has regado Las vestiduras Y has llorado En mi presencia Yo te he escuchado Yo el señor Lo afirmo Por lo tanto Te reuniré Con tus antepasados Y serás envuelto En paz Tus ojos No verán Malas desgracia En el nombre Poderoso De Jesús Amén Dios me lo bendiga Mi gente Y sigamos luchando Y Y no perdamos La fe Y pues Si las arepas Son venezolanas Y al Venezuela Lo hermoso Hermoso Ya yo sueño Con ir Y que todos Vayamos A nuestro país No iba a ser esto Pero No puedo Con las imágenes Que estoy viendo En las redes Aquí hay una palabra Del profeta Jeremías 33 Promesas De restauración Dos En adelante Así dice Aquel Cuyo nombre Es el señor El que hizo La tierra Y la formó Y la estableció Con firmeza Clama Clama a mí Te responderé Y te daré Conocer Cosas grandes Y ocultas Que tú no sabes Venezuela Porque así dice El señor Dios Israel Acerca de las Casas De esta ciudad Y de los palacios De los reyes De la ciudad Que van a ser Derribados Para levantar Defensas Contra la espada Y contra las Trampas El asalto Promesas De restauración Sin embargo Les daré Salud Y los curaré Los sanaré Keremías 33 6 Sin embargo Les daré Salud Y los curaré Y los sanaré Y haré Que disfruten De abundante Paz Y seguridad Cambiaré La suerte De Jude Y de Israel Y Venezuela Y los reconstruiré Como el principio Los purificaré De todas las iniquidades Que cometieron Contra mí Les perdonaré Todos los pecados Con que se rebelaron Contra mí Jerusalén Venezuela Todos los países Que están en conflicto Será para mi Señor Motivo de gozo Y de alabanza Y de gloria A la vista De todas las naciones De la tierra Se enterarán De todo bien Que yo le hago Y temerán Y temblarán Por todo el bienestar Y toda la paz Que yo le ofrezco Jeremías Jeremías 33 11 El grito De gozo Y alegría El canto De novio Y de la novia Y la voz De los que traen A la casa Del Señor Ofrendas de acción De gracias Y cantan Gracias Señor Den gracias Al Señor Todopoderoso Porque el Señor Es bueno Porque su amor Es eterno Yo cambiaré La suerte De este país Te dice Mi señora Venezuela Afirma el Señor Y volverá a ser Como al principio Jeremías 33 14 Llegarán días Afirma el Señor En que cumpliré La promesa De bendición Que hice Al pueblo de Israel Y a la tribu De Judá En aquellos días En aquel tiempo Haré que brote De David Un renuevo justo Y él practicará La justicia Y el derecho En el país Nos apoderamos Tomamos pose De esta palabra Para María Corina Machado Y Edmundo En aquellos días Estarán a salvo Jude a Jerusalén Y yo aquí Venezuela Y morarán seguros Y será llamada Así el Señor En nuestra justicia Porque dice el Señor Nunca le faltará A David Un descendiente Que ocupe El trono Del pueblo de Israel Y nunca le faltará A Venezuela Ningún descendiente En el nombre Poderoso de Jesús Tampoco a los sacerdotes Levítas Les faltará Un descendiente Que en mi Presencia Ofrezca Lo causto Que me ofrenda Tigrano Y presente Sacrificio Todos los días Amén Vendrán Todos los descendientes Todos los venezolanos Y volverán A su país En el nombre Poderoso A Jesús Jeremías 33 Venezuela Yo multiplicaré La descendencia De mi siervo De mi siervo David Y de los levitas Mis ministros Como los incontables Estrellas del cielo Y los granos De arena del mar Nosotros somos gentiles Nosotros somos gentiles Ante nuestro señor Y yo sé que ese pequeño rebaño Como dice la Biblia En nuestra tierra En nuestra tierra Tengamos fe Mi gente Tengamos fe Y sigamos adelante No podemos Ya No podemos Más Y yo sé que mi señor Se está manifestando En Venezuela Con gran justicia Así que Venezuela Adelante Y con todo mi amor Y respeto Y cariño Vamos a bendecir En Venezuela En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y que todos los humillados Serán asaltados La oración del justo Puede mucho Sigamos orando Justamente por Venezuela Que va a ser libertada Reinada En justicia En esa alegría Del venezolano Que le caracteriza Ya sé que juntos Ese pequeño remanente Que dice la palabra Ahí va a estar Cada venezolano Dios me los bendiga Y sigamos adelante Por Venezuela Los amo a tiempo